vale hay que ir hasta la base enemiga ya que estan atacando a los pobres supervivientes y encima sean españoles y eso no puede ser por eso me movilizan hasta aqui vale con cuidado porque ahora no nos podemos equivocar nos tenemos que meter a una carretera aqui a ver aqui nos tenemos que poner aqui vale y tenemos que ir hacia alla son 600 metros podemos ir corriendo a ver ah por aqui hay algo por ciegas vale vale no tengo drone ese es el problema no tengo drone asi que esta mini misión va a estar un poco complicada vale hay un vehículo soldados para cuidar cuidado cuidado tenemos que movernos rapido porque nos pueden descubrir porque nos pueden descubrir llegando oye hay que tener cuidado hay que tener cuidado son 4 son 4 vuelven miércoles vamos a meternos por aqui para que ya no nos puedan ver a ver me podrán escuchar pero no ver asi que si me escuchan y no me ven problema de ellos vale la base esta ahi tenemos que subir que fue que fue eso vale 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 ya paso con cuidado hay islas ahi hay un tio a ver necesito otro campo de visión mas por el otro lado una mejor visión asi que deja ir con este arma a ver vale hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado sin hacer mucho ruido sin hacer mucho ruido vale mierda 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 me he caido abajo vale tengo que buscar una forma de subir que no sea por allá pero que no puedo esta un poco arriesgado bueno si de lado se podría intentar pero un poco muy arriesgado espero espero que lo consigo espero que lo consigo espero que lo consigo ya llevo hasta aquí vale a ver si nació para sorpresa a ver voy a intentar ir un poco rápido a ver a ver un poco rápido no me pueden ya escuchar vale vale esta misión la estoy haciendo yo solo pero bueno hay que estar concienciado vale por aquí esta es la posición buena vale vale con cuidado shhh vale voy a ir con cuidado por aquí así así que no me vea porque el tipo ese me puede ver vale venga 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 shhh he tenido trabajos absurdos antes pero esto que estoy demostrando como estan tranquilo por esta zona lo mismo no hay nada por aquí shhh a ver soy muy bueno en el silencio porque seguimos pagando por aquí no hay nada por aquí no hay nada tortillo el tobillo aquí no se mueve nada mismo digo nada que informar no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada aquí tampoco se mueve no hay nada no hay nada uno hay otro ahí el otro que viene por aquí el calvo ese voy a ir con cuidado por aquí vale 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 para aquí no hay nada para aquí no hay nada shhh podría echar shhh sube 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 emma no he visto una puta mierda seguiré mirando supongo que no era vaya perdida de tiempo vale no despierta me tengo lo que llevar de aquí shhh ven para acá ven conmigo y soy otro lo aquí no tiene por qué haber evidencia Ya que han muerto Vale Con cuidado Mira, mira un tío Ahí, ahí, ahí Uno Y dos ¿Por qué seguimos vagando por aquí? No hay nada No quiero encontrar No veo movimiento Casi me ve Esto no me gusta No sé No he encontrado nada Vale Con cuidado por aquí Vale, aquí tenemos mucho cuidado A seguir buscando Tírate por aquí, tírate, tírate Mierda, mierda Cambio de posición Mierda de granada Quiero visual del objetivo Estoy viendo a un enemigo Mierda, me han descubrido Me han descubierto Me han descubierto Vale, muerto Me tengo que asegurar de que todo el mundo esté muerto Vale Me tengo que asegurar bien Y llevarme todo lo posible Venga Tengo un camión Vale Vale Todo bien A ver Que reviso por aquí Que robar munición Y llevarme todo lo posible A ver Vale Ahí están los que más de antes Y perfecto Y perfecto Y perfecto Es llevarme el camión a la base Y ya está Buena misión no ha sido esta Bueno, me detectaron a lo último Pero eran Dos o tres tíos No se han llegado a enterar Los Que tenían O sea Los refuerzos Así que Ya me puedo llevar El camión Importante Que está Todos los suministros Para Para los Supervivientes Todas las armas Y comida Y bebidas Para ellos Y ropas nuevas Esto era lo importante Que había que robar Ahora Lo único que debe Es llegar Sano y salvo Y también era La venganza A una de sus bases Vale Con cuidado Porque En el GPS GPS Ahora Radar Me sale Que hay Abajo Un Vehículo Bienvenido Bienvenido Mano Estamos Puedo coger Camino Por aquí Miércoles Viene Viene un Concha Salve Me he equivocado De vuelta Vamos a intentar Subir por aquí Vamos a intentar Vamos a intentar Perfecto. Vale. No se ve más bueno el suministro. Espero. Yo estoy llegando al punto de entrega. Y espero que me den algo a cambio, porque... ...yo también ando medio rascado de cosas. Tengo poca comida. Miércoles. Yo sabía que saliera a controlar. Ahí va. Tú puedes camión. Tú puedes... ...vena. Venga. Venga. Tú puedes... ...a ver... ...desenganchate de la valla. ¿Ves? Problemita de última hora. Ahí. ¡Epa! ¡Ah! Que el camión este... ...se controla un poco. ¡ LISA! ¡SANOS Y SALVOS! ¡HEMOS LLEGADO! ¡ES!" ¡SANOS Y SALVOS! ¡HEMOS LLEGADO! ¡ES! Gracias.